¿Qué es lo que más que muy elevado sigue una tendencia creciente? Yo matizaría que más que muy elevado sigue una tendencia creciente. Yo lo del uso de los bloqueadores, y además lo dice también el estudio, es el reflejo de las percepciones que tiene el navegante, el usuario de Internet, sobre determinados aspectos de la publicidad. Saturación, intrusivismo, etcétera, etcétera, que evidentemente son elementos que ya la industria y la industria de la publicidad está cometiendo para buscar soluciones. La publicidad, y lo vemos en el resto de los medios, no es algo que per se genere rechazo. Problemas en torno a la publicidad son elementos que evidentemente hay que acometer y será la mejor vía para que esa tendencia del adblocker cambie. No sé si son medios de comunicación, diría que en general Internet es una plataforma de contenidos. Dentro de esos contenidos, de ocio, de relaciones personales, existe también el mundo de la información, el mundo de la comunicación, y la red social como un elemento más que actúa en el ecosistema, pues evidentemente tiene eso como una parte más de contenido. Eso está claro. Yo creo que esa barrera o esa frontera entre lo que es medio de comunicación o no, todos sabemos lo que es medio de comunicación y el concepto, lo que hay es plataformas que difunden en definitiva la información. Y en ese sentido, pues redes sociales es una plataforma más de difusión. La televisión evidentemente es una industria y un medio que en su difusión convencional sigue teniendo una fortaleza importante. Lo que también es cierto es que determinados colectivos, si lo vemos simplemente analizando los datos ofrés del número de horas consumidas, pues hay determinados segmentos de población, muy unidos sobre todo al tema de edad o estatus social, en el que ahí se está perdiendo cierta relevancia, siendo todavía muy importante. Yo creo que al final, es como decía antes, el contenido es lo importante, es el rey, y ese contenido que en definitiva son las series, los informativos, todo lo que en definitiva produce e incita al consumo, va a seguir existiendo. Televisión, igual que Netflix, igual que otras plataformas, son vías de distribución. Ahí también es cierto que el músculo financiero y la potencia económica va a marcar mucho quién gana la batalla. ¡Gracias!